Es un festival que partió en el año 1991, pretende difundir y dar a conocer por un lado las obras emblemáticas del siglo XX y también ofrecer estrenos de compositores chilenos y de compositores internacionales. También se van a reestrenar algunas piezas emblemáticas como la Suite Op 29 de Schoenberg, como el Martillo Sin Amo de Pierre Boulez. Será el estreno en Chile de una pieza para cuarteto de saxofones de Gianni Senakis, etc. El festival se desarrolla lunes y martes en el Salón de Honor de la Universidad Católica en Casa Central a la media 3.40 a las 19.30 horas y a partir del miércoles 12 hasta el viernes 14 en la Sala A1 del GAM. La entrada es liberada. 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 Gracias.